Hoy hemos llegado a Fraser Island, lo primero que hemos hecho es coger un ferry que nos ha llevado hasta la isla. Hemos conducido por la playa, hemos conducido unos cuantos sin estrellarnos, que ya es mucho, y nada, el camino es súper bonito. Y luego hemos venido a este lago, que con arena blanca... ...y el agua transparente es paradisíaco. ¿Está haciendo un buen trabajo? ¿Es un filme? Sí. Están haciendo muy bien. Gracias. ¡Vamos, vamos! Sí. ¡Vamos! 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 Sí, lo mismo primero. Sí, lo mismo primero. Y no seas asombroso. No, es bien. Solo te vas a dejar en la isla. No, no. ¡Vamos! 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 Nos hemos bañado en unas piscinas naturales. Están al lado de la playa. Las olas rompían atrás y era muy bonito. Y luego hemos bajado otra vez por la playa y he conducido yo. Hemos ido a comer y luego hemos subido hasta el acantilado y desde arriba se veían tortugas. ¡Vamos! 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 Solo una bugia, ma lascio ancora che sia tu a dirla Forte, più forte, più forte di me Abbiamo fatto un rio e aveva una passarela per subire fino al rio E poi andabas per il rio, molto bello Abbiamo anche fatto vedere il barco, il Unwanted Ship, che è in la playa Es muy guay verlo. Es enorme. No parece tan grande hasta que estás enfrente y dices, hostias. Ahora estamos otra vez en el campo. Esto que tengo atrás es el campamento. Y nada, mañana más. Hola, 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 mi llamo Jo, soy Padilla de Svese. Así, prego. Gracias a todos los que nos acompañan. Vamos a ver el campo. Sí, enfocada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver el campo. Vamos a chopper. Si nos vamos a hacer el dedo, nos movamos. ¿Puedes grabar? ¿Puedes grabar? ¿Puedes grabar? ¿Puedes grabar? No, no, no. ¿Puedes grabar? ¿Puedes grabar? ¿Puedes grabar? ¿Puedes grabar? ¿Puedes grabar? ¡Oh, Dios mío! ¡Puedes grabar! ¡Puedes grabar! ¡Puedes grabar! ¡Puedes grabar! ¡Puedes grabar! ¡Puedes grabar! Mañana vamos a ir otra vez a un lago a ver qué tal es. De camino hacia el lago nos hemos encontrado a dos dingos, un solo dingo que estaba muerto en la playa. Y han venido, hemos estado un rato mirándolos y han venido los rangers y lo han apartado y se lo han llevado al que estaba muerto. Hemos visto los dingos en acción. ¡Puedes grabar! 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 Muy muy guay. Muy recomendable. Es super guay ir en el 4x4 y conducir por la playa. ¡Gracias!